Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INEI instruyó a Pronósticos para la Asistencia Pública dar a conocer la cantidad de premios entregados en el estado de Tamaulipas de 2010 a septiembre de 2015, precisando los montos y el municipio en el que fueron adquiridos los boletos ganadores. Un particular solicitó información sobre los sorteos realizados por pronósticos en esa entidad. En respuesta, el sujeto obligado informó que solo registraba el monto del premio pagado por evento y por concurso, sin desagregarlo por entidad de la República, razón por la cual no contaba con la información. Esa respuesta desembocó en la interposición de un recurso de revisión, turnado a la ponencia de la comisionada Arelica Noguadiana, quien desestimó lo dicho por el sujeto obligado. Se determinó que el sujeto obligado sí cuenta con dicha información cuando los premios son cobrados, ya que derivado de un requerimiento de información adicional, comunicó a este instituto que en dicho supuesto sí era posible identificar las operaciones de venta, cancelaciones y pago de premios de cada uno de las terminales o puntos de venta, no así cuando los premios no fueron reclamados, ya que estos caducan a los 60 días y no se lleva un registro de los mismos. Durante la sustanciación del caso, la ponencia de la comisionada Cano advirtió que si bien pronósticos cuenta con la información, lo cierto es que el nivel de desglose solicitado por el particular es insostenible, pues el nombre de los ganadores, así como su patrimonio, son datos personales confidenciales, cuya difusión incide en la vida privada. Al exponer el caso, la ponente destacó que la labor de pronósticos para la asistencia pública es obtener recursos económicos para destinarlos a la asistencia social, es decir, para satisfacer requerimientos de los grupos de población más desprotegidos y de esta manera procurarles mejor calidad de vida en materia de salud, alimentación y educación. En otras palabras, aporta ingresos adicionales al erario público, mismos que deben ser transparentados. La transparencia en instituciones como pronósticos para la asistencia pública permitirá, además de una clara rendición de cuentas y elevar la confianza de las personas en las instituciones, evitar casos reprobables como el fraude por más de 116 millones de pesos efectuado contra el organismo en 2012, según detalla la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación. Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de pronósticos para la asistencia pública y le instruyó dar a conocer la información relacionada a los premios registrados en el estado de Tamaulipas en los términos referidos.